LibroFest Metropolitano 2021 Virtual Estamos aquí para presentar el libro Alichu Macero, 100 años aniversario 2018 El maestro Martín Clave Almeida, autor del libro El maestro Juan Moreno Rodríguez, encargado de diseño editorial Y una servidora, Sandra Rodríguez Mondragón, colaboradora en trabajo editorial Pues les damos la bienvenida, les agradecemos la asistencia a este foro Y les doy la palabra al maestro Martín, que nos va a platicar de este libro En el centenario del nacimiento de Alichu Macero, a Caponeta Nayarit, 9 de julio de 18 Muerto en la Ciudad de México el 22 de octubre de 2010 Su familia escogió dos poemas de los múltiples que escribía su padre Y los publica ahora de manera facsimilar como un homenaje familiar posto Bueno, se cita en algunos comentarios sobre personalidad de su obra Escritos por otros poetas y amigos Me gusta la familia Chumacero en este homenaje a Michalí Bueno Mi prima, mis primos, conservan muchos documentos y manuscritos Autógrafos del poeta Y decidió mi prima Cantalú, la única mujer Porque tiene cuatro hijos varones Además de Cantalú Iniciéramos un librito con los documentos facsimil Con los poemas publicados en facsimil Los poemas De dos poemas Acompañados con este magnífico retrato juvenil Que no tiene fecha, pero Que debe ser bastante joven Bueno El libro se abre con una brevísima presentación a mi cargo Le sigue el autor retrato juvenil que ustedes están viendo Y un texto mecanografiado Por el propio autor del poema De Amorosa Raíz Este fue el primer poema de Amorosa Raíz Este poema fue escrito y publicado En el primer número De la revista Letras Universitarias Dirigidas Cuyo nombre es Tierra Nueva Una revista Que fue promovida por el entonces rector Doctor Gustavo Vaz Patrocinada por Mario de la Cueva Y producida por varios jóvenes intelectuales De ese momento Entre los José Luis Martínez, etc. El segundo texto facsimilar Aquí publicado Es el que llegó como último título El Responso de Peregrino En su primera versión como invocación Y en su posterior y definitiva versión Este poema de El Responso de Peregrino Fue publicado en 1956 Bueno, después de los facsimilares De los poemas Se incluyen las citas ya referidas Alusivas al poeta y a su obra Por destacados escritores El hecho más aún Siempre se definió Y con mucha razón Como un obrero de la palabra Habiéndolo demostrado Seacientemente Con muchísimo Y durante muchísimos años Mediante su trabajo En el Fondo de Cultura Económica Como revisor Corrector Y editor De innumerables libros Producto De dicha casa editorial Pues no me queda mucho que decir Más que bueno Que es muy agradable Tener Digamos Este libro en las manos Sobre todo Tener Los poemas Tal y como los escribió Y los corrigió En su momento Y este Y bueno Es un gozo Siempre Para mí Para los jóvenes Que vendrán Le he dicho más Dejo Ahora voy a Ceder la palabra A mi colega Juan Moreno Rodríguez Que me habla sobre Digamos El diseño editorial Muy bien Gracias a todos Agradezco la invitación Para presentar Este libro Que ha sido Un placer Colaborar Sobre todo Con el autor Y la familia Del ilustre poeta Alí Chumacero Me gustaría Remitirme A que Básicamente El diseño Del libro Corresponde A una idea Fun Simple y sencillamente Tratar De presentar La obra Como originalmente El poeta La realizaba Debo recordar Que en aquellos Periodos Muchos O escribían De manera Directa Sobre un cuaderno Alguna libreta Me parece Que así Lo hacía También Un contemporáneo De Alí Chumacero Era Jaime Sabines Pero en el caso De Alí Creo que lo hacía A máquina Y como veremos A continuación Pues la familia Conservaba muchos De estos escritos En los cuales Se hacen una serie De anotaciones O correcciones Al calce De las hojas Y eso lo hacía Interesante Entonces El valor De estos documentos Tenía que mantenerse Y por lo tanto La familia Y el autor Consideraron Que era fundamental Tratar de hacer Este libro A manera de facsimilar Es decir Reproducir Lo más íntegramente Posible La obra Y sobre todo Insisto Por la importancia Que estos Dos Poemas Tienen Ahí vemos En este ejemplo Por ejemplo El poema Invocación En su primera Versión Con una serie De anotaciones De la mano Del propio Alí Chumacero Y a continuación Vamos a ver En la siguiente Imagen Ya otra vez Un trabajo Realizado A máquina Propiamente Sin ninguna Anotación De acuerdo Entonces El diseño Es En ese sentido Muy Vamos a decir Limpio Simple Y no pretendía Más que presentar La obra De la manera Más íntegra Y póstuma Posible Para un autor De una envergadura Como no ha habido En otros países Probablemente México Es de los países Que tienen Una gran calidad En la poesía Hispano Parlante No puedes dejar De lado a Neruda Claro O a Paz Pero Alí Chumacero Sabines Han estado A la altura De las lenguas Internacionales Entonces Es un libro Que además Se pretendía No fuera digital Sino además Impreso Cosa que Bueno Hoy día Pocos facsimilares Logran Porque aparentarían Ser costosos Pero en la realidad Es que vale la pena Por ser una obra De celebración Además es de un tiraje Hasta cierto Punto Numerada Y digo hasta cierto punto Porque evidentemente Hay un número Clares Que se reservan Para la propia familia Y que los utilizan De la manera más Conveniente Y son prácticamente Pruebas de autor Pero que en ese sentido Nos ofrece Un libro Diseñado Insistiré Siguiendo sobre todo La elegancia De las letras Del propio poema Del autor Y de los intereses De quien en este caso Se dedican a celebrar Al final Lo único que se hizo Fue inscribir De manera puntual Una serie de Frases Que hacen alusión Al poeta Y que como bien El maestro Clave Ha mencionado Son parte de Compañeros O O Colegas Del propio Chumacero Maestro Clave Le cedo la palabra Nuevamente Por favor Bueno Gracias Otra vez También quería mencionar Que los Escogí ¿No? Escogí Junto con El primo Catalun Algunos de los De las referencias Más útiles Que encontramos Sobre Sobre Alí ¿No? Por ejemplo De un poeta Que Padre Avive Fue muy amigo De Alí Se llama Alpantorio Campos Y Luego Por supuesto Felipe Garrido Hay varios Que son También Académicos De la lengua Academia Mexicana De la lengua ¿No? Entre ellos Felipe Garrido Y otros ¿No? Y también Tenemos aquí Un otro poeta Que se llama Miguel Ángel Flores Fue El premio Aguascalientes Premio Nacional De Poesía Aguascalientes De 1980 Y me gusta Ese texto Porque Es una Más Una Como De allí Como un poeta Sino también Como dice Mi empresa Tira En el periodismo Cultural ¿No? Y bueno Ya lo había Dicho Es su gran Labor En el fondo De cultura No quisiera Hablarme Mucho más En la presentación Y permitir Que Le ha De cierre La doctora Rodrígue Mondagón Gracias Gracias Martín Bueno Juan y Martín Nos han abonado Sobre el Contenido del libro Y cómo fue Trabajado Me va a permitir Leer estas Pequeñas frases Elaboradas Por Diversos autores Colegas De El poeta Y En particular El Maestro Miguel Ángel Flores Ex Académico De la UAM Y bueno Voy a permitir Leer algunas De estas frases Empezaría Por Marco Antonio Campos Y repito Y voy a dar Las citas Dentro de esa Poesía Que no cesa De dibujar La desolación La muerte Hay una luz Que resplandece En medio De las ruinas Responso Del peregrino Un epitalamio Que es También Una Elegía Una elevada Oración De pureza Y de esperanza Es uno De los más Hermosos Poemas De nuestra Tradición Por su parte Miguel Ángel Flores Menciona Al hecho Macero Desplegó Una intensa Actividad En el periodismo Cultural Por un lapso De casi Treinta años Dio puntual Noticia De la actualidad Bibliográfica Destacándose Por la La limpieza De su prosa Y la exactitud De sus juicios Hacia Octavio Paz Menciona Concentrada Reconcentrada Encerrada En un lenguaje De escamas Y sintuosas Opacidades Rotas Aquí y allá Por centellos La poesía De Chumacero Es una Liturgia De los misterios Cotidianos El velorio El salón Del baile La alcoba De los amantes El cuarto Del solitario Sitios públicos Sitios secretos Lugares De la infancia O de la Consagración Citando a Vicente Quirarte El poeta Maduro Alí Siempre halló Cuerpo En el hombre Joven Chumacero Al leer Sus primeros Versos Uno tiene La impresión De que nació Hecho Nunca la retórica Vistiendo A la emoción Siempre El incendio Inicial Del demonio Llamado Inspiración Un humen Convertido En fastuosa Llamada De amor Viva Mediante El poder Exigente De la palabra Potenciada En su sentimiento Máximo Bueno Finalmente La frase Que presenta Juan José Reyes En el primer Número De la revista Tierra Nueva Edita en 1940 Y cito Comenzó entonces La trayectoria Deslumbrante Y particular De Alí Chumacero Como poeta De voz Única Sabia Vital De cadencias Graves Y frescas De imágenes Sorpresivas De perfecta Capacitación De lo Intempestivo Y lo Imborrable Y bueno Pues este es un Pequeño fragmento De las frases Que contiene El libro No me queda Más que despedirme Y agradecerle Su presencia En Spotsalco Y al libro FES Metropolitano Por habernos dado La oportunidad De presentar Este documento Cedo la palabra Juan Moreno Para que se pueda Despedir Muchas gracias Y por mi parte Eso sería todo Muy bien Nuevamente Yo también quisiera Agradecer a la familia Y fundamentalmente Al maestro Martín Clave Quien me haya invitado A colaborar En esta Obra Que insisto Es muy interesante Por ser un facsimilar De los cuales Ya hoy Es difícil Poder trabajar Porque normalmente Se requiere Que sean impresos De hecho También cabe La posibilidad De replantear La idea De que Para que la gente Pueda tener Conocimiento De este libro Ojalá pudiera Hacerse Un archivo O una publicación Digital Y acercar A las nuevas A los nuevos Lectores A esta obra Que como bien Marcan algunos De los autores Que ha leído La doctora Por más de 30 años Tuvieron presencia En un autor Que es un clásico Para muchos Literatos mexicanos ¿No? Y que en su caso Bien merece La pena Ser reconocido Cada que se le lea Y por lo tanto Merece también Que la gente Lo esté revisando ¿No? Muchas gracias Maestro Y muchas gracias A la familia Y gracias Por la invitación A participar Maestro Clave Y este Bueno pues aquí Lo dejamos Ha sido un placer Siempre Efectivamente Revisar Un poco La poesía Y la obra De Alicho Macero Siempre será Algo Fluctífero Porque a todos Nos deja Algo Ese conocimiento Que tenía De las letras Como él lo dijo Siempre Un artífice De las letras Un obrero De las letras ¿No? Entonces Me agradezco Mucho a todos Y Hasta luego Un artífice Gracias por ver el video.